Buenos días, hermanos. Buen sábado. Vamos a empezar este culto con una oración. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este sábado, como siempre, por todo lo que haces por nosotros. Te damos las gracias por proveer las cosas que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que estés también conmigo, Padre, para poder presentar este tema, para que todo lo que aquí se diga esté en conformidad a tu palabra y a la verdad, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento y también en el amor hacia ti para que podamos ser instrumentos útiles para el mensaje. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues buen sábado, hermanos. Hoy estamos aquí para realizar otro culto de esta serie que estamos haciendo acerca de la historia bíblica, remontándonos desde los días del descenso del Arca de Noé hasta avanzando a través de la Biblia e intentando cruzar todos los datos que en la Biblia se dan, también con la historia oficial, para poder dilucidar un poco las cosas tal como fueron. Porque sabemos que hay personas en este mundo, yo mismo era una de estas, que necesitan comprender también la historia para poder llegar a creer en la Biblia en un momento determinado. Porque en la Biblia se dan unas fechas y se dan unos tiempos que, sobre todo en los tiempos, cuando nos remontamos a los tiempos más antiguos, pues hay una gran diferencia. Y hoy veremos, seguiremos ahondando en esos tiempos para darnos cuenta que la Biblia realmente tenía razón. En estos cultos hemos empezado por, como decimos, por el descenso del Arca, que esto aconteció en el año 2247, en el 2347 a.C., y hemos ido avanzando. Y hoy llegaremos ya hasta los días de Abraham, hasta la época de Abraham, y veremos un poco el contexto que le tocó vivir a él, el contexto de su época, el contexto político, y cómo él se vio involucrado en algunos hechos que analizaremos hoy. Y veremos cómo encaja perfectamente con toda la historia oficial que podemos leer en los libros de texto y se enseñan escuelas y universidades, con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que la Biblia realmente tiene razón. Desde el periodo del descenso del Arca, que hemos dicho que fue en el 2347, hasta el nacimiento de Abraham, que aconteció en el 1996 a.C., pues pasaron estos 250 años aproximadamente, que en la Biblia se habla poco de ellos. En la Biblia, a partir del relato de Nimrod, de que funda Sumeria, pocos datos más se dan, hasta que no llegamos hasta los días de Abraham, donde ya se empieza a contar más detalles. Vamos a hacer primero, antes de entrar en los días de Abraham y en el contexto político y social que le tocó vivir, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que hemos ido viendo en estos cultos, para que si alguien no los ha visto, pueda situarse y no le coja todo de sorpresa. Nosotros, como hemos dicho, empezamos estos cultos aproximadamente en los años del descenso del Arca, de Noé y su familia, que esto, pues, aconteció, si miramos la cronología bíblica, esto es fácil de calcular, aconteció en el 2347 a.C., un año y 17 días después de haber entrado en el Arca. Empezamos en este punto, luego vimos como, pues, aproximadamente unos 100 años después, con el nacimiento de Pelek, vimos como en el 2247 hubo esa rebelión en Ararat, donde estaban todos los descendientes del Arca y sus hijos y nietos, ahí hubo una rebelión, una división, se fueron a construir la Torre de Babel en Turquía y hacia el 2247 hubo esa dispersión, esa confusión de lenguas y la dispersión, pues, de los que estaban ahí, que fueron, pues, todos los camitas, todos los jafecitas y también la tribu de Elam, que era una tribu semita. Y, en cambio, pues, quedaron cuatro tribus en Ararat, que fue la tribu de Aram, la tribu de Lut, la tribu de Arfaxat y la tribu de Asur, que quedaron fieles en Ararat, por tanto, no fueron confundidos. Pues, todo esto lo estuvimos viendo en cultos pasados. Vimos también como, después de la dispersión, hubo una persona que fue Nimrod, que fue el líder, uno de los líderes de esta rebelión, que, junto con otras personas, bajaron por toda la ribera del Éufrates y del Tigris hasta situarse en la zona de la Baja Sumeria y ahí fundaron, pues, lo que fue el Imperio Sumerio, ¿no? Y que una de las primeras acciones que realizó Nimrod fue la de atacar Armenia, donde todavía permanecían estas cuatro tribus semitas, y, concretamente, atacó a la tribu de Asur, la conquistó. Asur entró en gran perversión muy rápidamente y la tribu de Asur fue bajando hacia Sumeria y hacia Canán y se instaló en esa zona, ¿no? Vimos como, después de Nimrod, Nimrod fue muerto en manos de Sem, Sem en una operación relámpago junto con las tribus que quedaban fieles, que era Arán, era Lut y era Arfaxat, pues bajó y dio muerte a Nimrod y que, después de esa acción, volvieron a Armenia y que a Nimrod lo sucedió Semiramis, que era su esposa. En esos tiempos, de Semiramis, vimos también como la tribu de Asur, que había bajado y se había instalado en Canán, cogió ya la preeminencia en Canán, en la ciudad de Ebla, y desde ahí, pues, influenció y cambió todas las lenguas que ahí se hablaban en Canán, que era el cananeo, se cambió por el semita, por lenguas semitas, y esa influencia llegó incluso a Egipto, porque en Egipto también, pues, se hablaba una lengua que era medio semita, ¿no? Eso aconteció en los días de Semiramis. También vimos, avanzando en la historia, como después de Semiramis vino Lugalzagesi, que también era sumerio, y como después de Lugalzagesi ya se levantó este personaje, que vemos aquí en la foto, que fue Sargón de Acat, que fundó el imperio Acadio. Sargón de Acat era hijo de la tribu de Asur, con lo cual ahí ya se formó un primer imperio semita, al 100%, que tuvo un gran poder, que llegó su poder hasta toda la zona de Mesopotamia, desde luego, todo Mesopotamia, y luego también hasta la zona de Siria y Palestina, y llegó hasta las mismas puertas de Egipto. Este fue un poder también que estuvimos, pues, hablando, ¿no? Y que a Sargón de Acat, cuando acabó el imperio Acadio, que él fundó, pues, hubo una invasión, al cabo de los años, de unas tribus, que se llamaban los Gutis, que entraron por la zona este, por la zona de Irán, por la zona de los Montesagros, que invadieron Mesopotamia, que pusieron fin a este imperio Acadio, y que esto provocó, en su momento, un efecto dominó en toda la zona, con también la entrada de los Urritas por la zona del Cáucaso, y, justamente, se posicionaron estos Urritas en la zona de Armenia, donde estaban estas tres tribus fieles, todavía semitas, y cómo estas tres tribus se fueron dispersando por el mundo, esto también lo estuvimos tocando en estos cultos, ¿no? Y, finalmente, el culto pasado, estuvimos viendo cómo, después de los Gutis, de esta tribu que entró por el este de Mesopotamia, cómo, al cabo de unos 50 años, fueron expulsados, a su vez, por los mismos sumerios, hubo una rebelión en Sumeria, y expulsó a estos Gutis, y se recuperó el esplendor de Sumeria, ¿no? Y esto lo llevó a cabo, pues, la ciudad de Ur, concretamente, que era una ciudad de Mesopotamia. Ur cogió esa preeminencia, y durante unos 100 años, estuvo, pues, gobernando toda la Mesopotamia desde Ur. Estos fueron unos años en los cuales nació Taré, porque Taré se instaló ahí, el hijo mayor de Taré, el padre de Abram, el hijo mayor fue Arán, y este hijo Arán nació en el 2056 a.C. Si la tercera dinastía de Ur, que fue la que cogió el poder después de los Gutis, empezó en 2100 a.C. y terminó en 2000, pues, vemos que Taré se instaló en esa ciudad, que era la más importante de su época, pues, justamente, en ese momento, ¿no? Este está, bueno, podría evocar, pues, a Taré, al padre de Abram, cuando se instaló en Ur, esa ciudad Mesopotamia, justo, pues, cuando estaba gobernando esta tercera dinastía de Ur, que recordemos que gobernó ahí 100 años, desde el 2100 hasta el 2000 a.C. Y hoy ya entraremos, pues, de lleno en lo que fueron los días de Abram. Abram, sabemos todos, que nació también en la ciudad de Ur, nació en el 1996 a.C. Esto es fácil de calcular, si tú, pues, sigues toda la cronología que te da la Biblia, y sabes, evidentemente, de los 6000 años y que Cristo vino en el 4000, pues, todo esto ya te permite hacer unos cálculos que te llevan a poder determinar bien estas fechas que la Biblia nos da, ¿no? Con lo cual, Abram nació en el año 1996 a.C., en Ur de los Caldeos, que dice la Biblia, y nació cuando esta dinastía, esta tercera dinastía de Ur, pues, ya se había hundido. Vamos a ver hoy lo que aconteció y cómo Dios fue protegiendo la vida de Abram, de forma que Abram pudo acometer su misión, su importante misión que tanta repercusión tuvo luego, ¿no? Dios, evidentemente, está siempre detrás de todo, él es el que mueve los hilos de la historia y con la gente de su pueblo, evidentemente, los mueve también para librarlos de grandes peligros, como veremos hoy que libró a Abram, y también, pues, para que puedan, en fin, hacer su misión, ¿no? Así que, vemos cómo Abram nació en este momento, ¿no? Esto sería un poco el esquema, el resumen de lo que acabamos de comentar ahora, de este resumen que hemos hecho de todos los cultos que hemos ido presentando, y vemos cómo al final, como siempre, ponemos las fechas que están puestas en negro, son fechas que nos da la Biblia, por lo tanto, son fechas totalmente ciertas y de las que nos podemos fiar, y las fechas que salen en rojo son fechas que nos da la historia oficial, pero que, cuando ya encajan con el relato bíblico, pues, las ponemos también, ¿no? Y cuando no lo sabemos, pues, ponemos un interrogante. Entonces, aquí vemos un poco el esquema de lo que acabamos de decir ahora, y cómo al final, en el 2100, efectivamente, se funda esta tercera dinastía de Ur, en Mesopotamia, Taré, el padre de Abram, se instala en Ur, en ese periodo, y en el 2000, finalmente, la ciudad de Ur es destruida, ahora veremos cómo, y en el 1996 a.C. nace Abram en Ur, es decir que, justo después de ser destruido Ur, al cabo de poco, nació Abram. Antes, vamos a ver un poco, rápidamente, algo que ya hemos ido comentando en estos cultos, y es a la hora de enfrentarte en el hecho de casar lo que son las fechas bíblicas con las fechas que nos da la historia oficial. Entonces, yo he hecho este pequeño esquema en el cual vemos que las fechas empiezan a casar realmente ya en los días de Abram. En este año 1996 a.C., la historia oficial y la Biblia ya coinciden plenamente. Y a medida que vamos retrocediendo en los tiempos, es cuando los periodos de tiempo se distancian más, ¿no? En realidad, el periodo más conflictivo a la hora de intentar explicar a alguien de este mundo que la Biblia tiene razón, es cuando nos enfrentamos al problema del Imperio Sumerio, al primer Imperio Sumerio. Porque el mundo nos dice que el primer Imperio Sumerio, que ya estuvimos viendo que lo fundó Nimrod, el mundo nos dice que el Imperio Sumerio se fundó en el 2.900 a.C., cuando nosotros sabemos por la Biblia que fue alrededor del 2.247, que fue después de la rebelión en Ararat. Con lo cual, ahí está la diferencia primordial, ¿no? Y esta diferencia tan grande ya vimos que fue, es porque en realidad lo que sucedió en Sumeria cuando se fundó es que hubo un rey que fue Nimrod, que fue el que gobernó Sumeria, pero a la vez hubo toda una serie de ciudades que cada ciudad tenía su rey. Y, evidentemente, en los documentos que se han encontrado, concretamente, en la lista real Sumeria, que es un documento histórico de piedra que se ha encontrado con la inscripción de todos los reyes que han ido pasando por Mesopotamia a lo largo de los años, pues la historia oficial, en vez de tener en cuenta que todos estos reyes gobernaron a la vez, con un único mando de Nimrod y de Semiramis, pues lo que hacen es ir poniendo prácticamente un rey detrás de otro, con lo cual le salen unas cuentas larguísimas, ¿no? Ellos mismos admiten que, como hemos visto pues ya anteriormente, que las fechas que ellos dan, la historia oficial, son fechas totalmente, en fin, aleatorias en el sentido de que es una pura especulación, ¿no? Vamos a ver qué nos dice rápidamente este escrito, dice, en lo que a la cronología se refiere, acostumbrados como estamos a datar acontecimientos que suceden en nuestro mundo globalizado con gran precisión, llegando incluso al día o a la hora concreta, adentrarse en la cronología de las culturas protagonistas de este manual produce, cuanto menos, inseguridad, no disponiendo en ocasiones de ninguna herramienta que nos permita datar con seguridad un reinado, en especial durante el tercer milenio, que es el milenio que nos ha estado ocupando pues estos cultos. Así que ellos mismos ya reconocen que las fechas que ellos dan pues son fechas redondeadas y que lo hacen en función a unos preconceptos que ellos tienen, ¿no? Que serían estos dos en definitiva. Por un lado, ellos, la historia oficial da tantos años a la historia de Sumeria, concretamente, porque ellos defienden la teoría de que el hombre es el producto de una evolución de millones de años y que el proceso que los llevó de estar cazando a crear las primeras ciudades-estado en Sumeria duró miles de años. Además, dan demasiados años de duración al primer imperio sumerio pues toman los reyes que salen en la lista real sumeria y los ponen poco menos que uno detrás de otro dilatando mucho los tiempos. Así que esta es la explicación. Cuando no se sabe una cosa pues tú te guías por tus preconceptos, por tus esquemas y como ellos tienen el esquema de que la historia de la humanidad ha durado miles y miles de años, millones de años a veces, pues entonces alargan esos periodos para que les encaje. Pero cuando nosotros nos fijamos en la Biblia vemos pues que evidentemente no, la duración no fue tanta. Pensemos que cuando bajaron estos del arca eran gente preparadísima, eran gente con una evolución mental a todos los niveles y física y ellos en poco tiempo levantaron un gran imperio con una tecnología que incluso les permitía, vimos también en cultos pasados, incluso realizar cristales graduados de gafa para corregir el estigmatismo. Esto evidentemente la historia oficial no le puede dar explicación, nosotros sí porque conocemos la Biblia. A partir de aquí vamos a continuar hoy con el culto donde lo dejamos pues el culto anterior que fue con esta tercera dinastía de Ur, aquí vemos lo que ocupó, el territorio que ocupó más o menos toda la zona de Mesopotamia y como hemos dicho pues en plena tercera dinastía de Ur que fue de este 2100 al 2000 antes de Cristo se instaló Taré el padre de Abram de la tribu de Arfaxat en la zona de Ur de los Caldeos. Vemos, además esto lo podemos comprobar fácilmente en la Biblia cuando vemos en Génesis como Taré vivió 70 años y engendró Abram, Anacor y Arán y después nos dice Génesis 11.28 y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de subnacimiento de Enur de los Caldeos. Así que Arán el hijo mayor de Abram pues nació Enur y cuando vemos la cronología vemos que nació en el 2056 antes de Cristo con lo cual nació en plena tercera dinastía de Ur. La tercera dinastía de Ur que duró estos 100 años evidentemente tuvo que luchar duramente con sus vecinos porque para poder mantener su hegemonía en la zona. Mientras Taré vivía en Ur pues los ejércitos de Ur de los Caldeos luchaban contra sus vecinos para mantener su preeminencia. Estos vecinos fueron principalmente tres los que estuvieron presionando Ur de los Caldeos desde el principio. Los dos primeros estarían en la zona derecha de Mesopotamia en el este sería toda esta zona de color salmón en la cual vemos abajo Elam que fue el reino de Elam Elam recordemos que fue esta tribu que salió de Sem que fue la tribu que se reveló en Ararat y fue confundida en la torre de Babel y que cuando hubo la dispersión se situó enseguida al lado derecho de lo que fue Sumeria al lado de Nimrod y que desde siempre pues lo estuvo combatiendo hubo esa enemistad prácticamente siempre pues Elam fue uno de los enemigos que tuvo que estar luchando la tercera dinastía de Ur en los tiempos de Taré. También vemos que en esta zona montañosa donde está Elam más arriba pues ahí había toda una serie de tribus que eran las tribus de los montes Tagros que también estuvieron desde muy temprano siempre atacando desde la zona oriental. Y el tercer enemigo con el que tuvo que luchar a menudo pues la tercera dinastía de Ur fue el que venía por la parte izquierda por la parte occidental que fueron los amorreos. Recordemos que los amorreos cuando cayó el imperio de Acadio a manos de los Gutis los amorreos tomaron el control de las ciudades de Siria y Palestina con el permiso de Egipto pues estos amorreos también atacaban constantemente a la tercera dinastía de Ur. Finalmente esto lo vemos aquí en el concreto nos da aquí una explicación este libro interesante de Mesopotamia donde se explica toda la historia de esta región tan entrelazada con la historia bíblica y por tanto importante de conocer cuando tenemos que defender la verdad bíblica ante gente que nos pedirá a veces cuenta de ello pues vemos en este libro como nos habla de los amorreos en relación a la tercera dinastía de Ur y nos dice lo siguiente En la época de Ur III las tribus de los amorritas se dividían en dos grupos unos sedentarizados ya desde hacía mucho tiempo desde la caída del imperio Acadio los demás que seguían siendo nómadas recorrían el desierto sirio entre Palmira y Mari y flanqueaban frecuentemente el Éufrates para llevar a sus ganados a pacer en la estepa en la estepa mesopotámica contra estos bárbaros que saqueaban las ciudades y asaltaban a los viajeros y las caravanas se solían enviar tropas que capturaban prisioneros esto en la época pues de la tercera dinastía de Ur hubo estas tribus nómadas que para los sumerios fueron los Martu los llamaban los Martu estas tribus amorritas pues fueron las que también dieron guerra por el flanco izquierdo de Mesopotamia finalmente la tercera dinastía de Ur fue capaz de imponerse a estos ataques y en un momento determinado de estos 100 años que fue del 2100 al 2000 como hemos dicho su imperio pues derrotaron a la ciudad de Lam y a los tribus de los Montestagros los derrotaron y también pues no derrotaron sino que se aliaron en pactos de paz con todas estas ciudades estado amorreas por todas estas ciudades de la zona de Palestina y Siria con lo cual la tercera dinastía de Ur pudo salir adelante y pudo tener esa preeminencia hemos dicho que la tercera dinastía de Ur pues fue aproximadamente desde el 2100 al 2000 antes de Cristo pero ya en el año 2025 es decir 75 años después de que Ur tomara la preeminencia en Mesopotamia empezaron ya los problemas otra vez en serio en toda esa zona recordemos que ahí estaba viviendo Tare estaba viviendo su hijo Arán y toda la familia pues de estas personas que pertenecían a la tribu de Arfaxat por tanto era pueblo de Dios ellos vivían en medio de esa situación pues en el año 2025 el último gobernante de Ur que fue Ibisin un bisnieto del fundador Urnamu pues empezó una campaña una campaña bélica contra sus archienemigos de siempre que era Elam y era pues las tribus de los montes zagros y fue a por ellos una vez más lo que aconteció vemos aquí esta franja en color salmón donde se ubicaban estos enemigos aconteció que este rey Ibisin el último de la tercera dinastía de Ur los atacó con fuerza pero lo que primero fue una victoria acabó en derrota con lo cual todo este franja este flanco derecho este flanco oriental de la Mesopotamia de la tercera dinastía de Ur quedó totalmente desprotegido esto fue aprovechado por los amorreos de la zona de Siria y Palestina para entrar con fuerza a atacar aquí nos lo dice un poco dice pero he aquí que los papeles se habían cambiado animados sin duda por sus congéneres sirios estos beduinos pasaron al ataque en masa y los sumerios tuvieron que ponerse a la defensiva cuando Sumeria esta tercera dinastía de Ur fracasó en su ataque a Elam y a las tribus de los Montestagros aprovecharon todos estos amorreos que eran nómadas alentados por las ciudades de estado amorreas para que atacaran en masa todo lo que fue la tercera dinastía de Ur y ahí empezó ya el principio del fin de esta dinastía finalmente nos dice este libro que cuando en el año 2017 los Martus rompieron la barrera y penetraron en el corazón de Sumer estalló el hambre en Ur aquí en plena época de Taré y de Arán pues en el 2017 estos Martus estos amorreos nómadas pues rompieron las barreras y ya crearon un gran caos en toda la zona de Mesopotamia Ur ya se estaba hundiendo pues a marchas forzadas hasta que finalmente en el 2004 la ciudad de Ur fue destruida en manos del otro enemigo que era Elam que entró por la derecha hasta Ur y la destrozó vamos a verlo esto que nos dice este libro de Mesopotamia fue entonces cuando intervinieron los Elamitas aliados con las gentes del norte de Sumeria en el año 2007 antes de Cristo atravesaron el Tigris y marcharon sobre Ur bajo la dirección de Kindatu rey de Shimashki aunque en esa ocasión fueron rechazados tres años más tarde en 2004 volvieron y saquearon todo Sumer finalmente atacaron Ur la tomaron y robaron e incendiaron y luego se fueron dejando una pequeña guarnición en el lugar bueno esto aconteció por tanto en el 2004 antes de Cristo aquí Arán que era el hijo mayor de Taré pues tenía ya 52 años si nació en el 2056 antes de Cristo es posible que Arán muriese en ese momento es una especulación pero bueno entra dentro de lo posible porque se nos dice en la palabra de Dios que y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos no sabemos si fue en ese momento pero desde luego podemos evocarlo porque Ur recordemos fue destrozado en el año 2004 antes de Cristo además Ellen White en Patriarcas y Profetas en la página 120 nos aclara que cuando Abraham sale de Arán para ocupar Canaán pues hacía ya mucho tiempo nos dice que Arán había fallecido bueno si Abraham entró en Canaán en el 1920 antes de Cristo y este ataque se realizó en el 2004 antes de Cristo pues querrá decir que unos 80 años hacía ya unos 80 años que habría muerto Arán el hermano mayor de Abraham nos dice Ellen White además de Sara la esposa de Abraham solo Lot cuyo padre Arán había fallecido hacía mucho tiempo escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca después de estos ataques en el cual Ur fue destruido en el 2004 hubo una lucha que duró años unos años entre todas las facciones que habían en Liza por un lado pues los amorreos los sumerios y los del imperio de Lam hubo esa lucha por el poder y al final el que consiguió el poder fue otra ciudad sumeria que fue la ciudad de Isin la ciudad de Isin nos dice este texto el periodo de la historia mesopotámica que sigue a la tercera dinastía de Ur es extraordinariamente compleja se caracteriza primero por casi un siglo de paz relativa bajo la égida de los primeros reyes de Isin efectivamente cuando cayó Ur en manos de Elam en el año 2004 pues surgió un nuevo poder en la zona que fue la ciudad de Isin esta ciudad de Isin impuso una paz en toda la zona una paz que duró unos 75 años veremos ahora y esta paz de unos 75 años fue muy importante porque recordemos que poco después en el 1996 es decir ocho años después de que Ur fuera destruida nació Abraham con lo cual Abraham pudo crecer en una zona que siempre estaba en guerra pudo crecer en un ambiente pues de relativa paz aquí lo vemos vemos donde estaba la ciudad de Isin en esta zona en la flecha superior y vemos pues que aquí esta fue la ciudad que logró controlar toda la zona y bajo la cual bajo el poder de la cual Abraham nació y vivió durante los 71 años como veremos ahora que estuvo en la tierra de Mesopotamia hasta instalarse en Arán durante un tiempo como veremos a continuación así que aquí tenemos Abraham que nació en el año 1996 y que pudo disfrutar de esta relativa paz que impuso la ciudad de Isin en esa época esta situación en la cual Isin estuvo pues gobernando a partir del año 2000 a.C. duró unos 75 años y en 1925 ocurrió cuando Abraham tenía 71 años ocurrió pues otro hecho que fue pues decisivo también en la historia en este caso del patriarca y cómo Dios actuó anticipándose a la jugada lo veremos ahora vemos en este texto que nos explica lo siguiente la supremacía de Isin continuó aparentemente sin serios obstáculos hasta el reinado de Lipit Istar que este reinado fue hasta el 1925 pero a finales de su reinado este pacífico legislador entrará en conflicto con un formidable adversario con un guerrero cuyo nombre resonaba como un redoble de tambor Gungunum quinto de los reyes de Larsa más tarde considerado como el auténtico fundador del reino es decir que cuando ya hacía 75 años que Isin había conseguido la preeminencia en Mesopotamia y Abraham había podido gozar de esa paz para crecer y desarrollarse tranquilamente en el 1925 hubo otra ciudad sumeria que se levantó en armas que fue Larsa esta ciudad de Larsa creó realmente una gran destrucción lo que hizo fue aliarse con el Am y los dos juntos junto con otros aliados con otras ciudades procedió a atacar otra vez Ur y a atacar Isin que era el poder que había en ese momento evidentemente y gracias a Dios se anticipó a la jugada y Abraham salió justo antes de que se realizara este nuevo ataque este nuevo baño de sangre vamos a ver también más cosas de ese momento nos dice este libro en ese momento se caracteriza por la emergencia del poderoso reino de Larsa y por los encarnizados combates a los que se entregaron entre dos estados vecinos y rivales Isin y Larsa por la posesión de Ur y por la hegemonía sobre el conjunto de Sumer y Akkad mientras se van formando en diversas partes los principados amorritas como el de Babilonia o sea que tenemos esta situación Isin que había gobernado durante 75 años es atacado por Larsa y por sus aliados uno de ellos es Elam y en ese momento también vemos como los amorreos ya empiezan a fundar ciudades en Mesopotamia como por ejemplo la de Babilonia esto es importante porque con los años esto daría las famosas dinastías amorreas de Babilonia que en la Biblia también se mencionan y como iremos viendo en próximos cultos así que tendríamos esta situación tenemos en el norte la ciudad de Isin y en el sur la ciudad de Larsa y en ese momento en el 1925 antes de Cristo Abraham tiene 71 años y se produce este ataque aquí tendríamos pues el primer el primer bando en Mesopotamia se divide en estos dos bandos y esta guerra durará aproximadamente unos 100 años o sea que será un baño de sangre tremendo donde se van a a pelear amorreos sumerios y elamitas y donde en fin va a haber toda esa trifulca por el poder un bando era Isin y el otro era Larsa pues como ya hemos visto además aquí en este escrito es interesante porque vemos como con Larsa se alió pues lo que fue Elam vamos a leerlo en un momento todos estos datos eran importantes luego para poder cuadrar toda la guerra que hizo Abraham contra Kedorlaomer el rey de Elam que entró en Palestina para atacar a los amorreos y como Abraham tuvo que intervenir y los derrotó si queremos poder demostrar que ese relato bíblico cuadra como un guante con la historia oficial pues hay que ver también primero todos estos movimientos en Mesopotamia y esto nos permitirá hacer este encuadre entonces aquí nos dice que Gungunum que era el rey de Larsa ya había llevado a cabo una campaña en Elam contribuyendo así a la decadencia de la dinastía de Shimashki esta dinastía de Shimashki era una dinastía que venía de los montes Tagros en Irán que había ocupado Elam y por tanto el rey de Larsa ayudó a Elam en su momento expulsó a esta dinastía y Kedorlaomer que era un rey de Elam ya pertenecía a la nueva dinastía que surgió después de esta de Shimashki con lo cual Kedorlaomer era un aliado de Larsa nos dice en el curso de los siguientes años llegó a ser amo de Der, Susa, Lagash y quizás de Uruk lo que otorgaba a Larsa el dominio de la mitad de la baja Mesopotamia junto con la posibilidad de una apertura hacia el Golfo Pérsico es decir que Larsa en el año 1925 entra en liza con Isin y con el aliado de Elam en ese momento Abraham tiene 71 años nos dice el comentario bíblico adventista se sabe muy poco de la historia política de ese periodo en el cual vivieron los patriarcas Abraham e Isaac en ese momento de la historia es cuando se sitúan los patriarcas de la Biblia pero como hemos dicho antes vemos como en la Biblia se nos explica un movimiento que Dios realizó con Abraham sabemos que Dios habló a Abraham y le dijo que se fuera de Ur nos dice Génesis 11 31 esto ya denota evidentemente que Dios saca a Abraham y a su familia de Ur en un momento que sabemos que estaba en grave peligro porque Ur fue atacado poco después por este ejército de Larsa y de Elam con lo cual y además nos dice aquí que se quedaron en Arán esto denota que no fue una parada de pasada sino que hubo ahí bueno se estuvieron un tiempo no sabemos cuánto vamos a ver si podemos llegar a dilucidar más acerca de esto el hecho de que defendemos aquí de que Abraham salió justo antes del ataque de Larsa lo podemos ver también un poco entre líneas en este libro de Patriarcas y Profetas de Ellen White en la página 118 porque ella nos comenta como leeremos ahora que cuando Abraham se va de su tierra de Ur de los Caldeos sus amigos y vecinos no entienden esa decisión no pueden comprender por qué Abraham se va evidentemente si en ese momento ya hubiese estallado ese conflicto de Larsa contra Isín pues todos lo hubiesen entendido Abraham se va pues para evitar el conflicto para conservar la vida pero Abraham se va en un momento por tanto de paz donde todavía no hay conflicto esto lo vemos en este escrito nos dice con el fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos Abraham debía separarse de los compañeros de su infancia la influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el señor intentaba dar a su siervo ahora que Abraham estaba en un sentido especial conectado con el cielo debía morar entre extraños su carácter debía ser peculiar diferente del de todo el mundo ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendiesen sus amigos las cosas espirituales se distiernen espiritualmente y sus motivos y acciones no fueron comprendidas por sus parientes idólatras así que ya vemos que Abraham se va en un momento en que hay paz todavía en el cual irse de una tierra relativamente próspera como era ese momento Ur bajo el paraguas de Isin pues era un movimiento extraño para ellos era como si hoy en día te fueras de una ciudad próspera de una ciudad como Barcelona y te vayas al campo perdido y en el último rincón pues bueno pues la situación debía ser la misma así que esto nos daría que Abraham y su familia si sabemos que Larsa y Elam atacó Ur en el año 1925 pues esto ya nos daría la fecha de que Abraham y su familia abandonaron Ur pues un poquito antes pero ya dentro de ese 1925 esto sería pues el esquema de estas fechas en 1925 Abraham y su familia salen de Ur y se instalan en Arán en 1925 se inician las hostilidades entre Isin y Larsa y en 1920 Abraham y su familia entran en Canaán vamos a ver si esto realmente pudo ser así en primer lugar la Biblia ya nos denota que Abraham estuvo tiempo en Arán porque cuando él salió de Arán salió con una gran cantidad de ganado y con una gran cantidad de gente que le acompañaba de servidores y estas gentes los consiguió en Arán vamos a verlo aquí en Génesis 12.5 nos dice tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán ya vemos aquí que él ha adquirido el ganado y las personas en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron bueno cuando uno sabe que Abraham salió con gran ganado y con unas trescientas personas que conformaban su séquito porque luego al cabo de unos años cuando él lucha contra este rey que Dorlaomer pues lo ayudan sus sirvientes y nos habla la palabra de Dios que son más de trescientos con lo cual estas personas no se consiguen en dos días por tanto esto nos denota que Abraham estuvo tiempo en Arán no estuvo de pasada estuvo realmente unos años además Ellen White nos acota lo siguiente también en Patriarcas y Profetas 120 nos dice que entre los que le acompañaban muchos eran guiados por motivos más elevados que el interés propio mientras estuvieron en Arán Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida así que también denota que Abraham y su familia y Sara estuvieron tiempo en Arán haciendo una labor misionera también dando el mensaje y que eso tuvo frutos y al final todas esas personas convertidas pues lo acompañaron en su peregrinaje ese mensaje también tuvo éxito evidentemente porque Abraham se fue a instalar en Arán y en Arán recordemos que estaba en esta zona estaba en el norte del río Éufrates en uno de sus afluentes y Arán estaba de lleno en la zona donde vimos en cultos pasados como ahí se había instalado la tribu de Arán que era esa tribu semita que cuando fue expulsada por los urritas se instaló ahí con lo cual Abraham se fue a habitar entre gente que todavía podía albergar cierta receptividad hacia la fe verdadera también vemos como en Arán también había gente de la tribu de Arfaxat que era la tribu de Abraham también con lo cual era un terreno pues en fin receptivo para ese mensaje la prueba es que una gran cantidad de personas lo siguieron luego cuando ya Dios lo mueve de ahí definitivamente hacia Canán vemos como ya presentamos esto pues que concretamente vemos aquí la flecha corta lila de Arán como se instaló en esta zona donde está Arán y también parte de la tribu de Arfaxat finalmente si Abraham se instaló en Arán como cruzando los datos con la historia oficial nos diría en este 1925 luego veremos si esto es así o no con la Biblia pues vemos como finalmente al cabo de 5 años en 1920 pues Dios vuelve a mover a Abraham de Arán y le le dice ya que se mueva para que entre en Canán nos dice y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán es decir que cuando muere su padre Taré él ya con 75 años es cuando Dios le dice muévete de aquí porque aquí pues ya has hecho tu trabajo además veremos también una segunda razón y es que recordemos esto lo veremos ahora os lo avanzo para que cuando lo toquemos pues veamos más con más facilidad de qué estamos hablando ¿no? es decir nosotros sabemos que nos dice la Biblia que Abraham tuvo que luchar en su momento contra estos ejércitos dirigidos por el rey Kedorlaomer de Lam para liberar a su sobrino Lot y que estos ejércitos entraron en la tierra para castigar a los amorreos 14 años después es decir 14 años después de que los hubieran conquistado veremos que esta conquista lo cruzaremos con los datos de la Biblia se realizó precisamente en este 1925 a.C. cuando Larsa se levantó y el Lam se levantaron contra Isin esto lo veremos ahora bueno aquí tenemos la cronología bíblica que nos dice que si al final si vamos al final veremos que Tare muere en Arán con 205 años y Abraham tiene 75 años y entra en Canaán la primera vez la primavera perdón del año 1920 de aquí sacamos la fecha de 1920 ¿no? pues aquí tendríamos este esquema ¿no? así que tendríamos esta situación el Lam Larsa y el Lam que los vemos aquí en la parte derecha se levantan en armas contra Isin atacan Ur y atacan Isin aquí lo vemos en esta flecha en esos momentos que esto es el 1925 a.C. Abraham y su familia ya se han movido hacia Arán ya están a salvo en Arán por tanto se libran de este primer ataque luego vemos como hay una facción de estos que se han revelado que es el rey de Lam el rey Kedorlaomer que en una primera instancia prosigue el ataque recorre todo Mesopotamia y entra por toda la zona de Siria y Palestina para subyugar a estos reinos amorreos que están ahí esto es lo que nos explica la Biblia que Kedorlaomer cuando se revelan las ciudades de Amorreas pues ya llevaba es al treceavo año que se revelan por tanto ya llevaban tiempo ocupadas esto fue por esta acción en 1925 el rey de Lam entra hasta Palestina y Siria y fijémonos que esto salva Abraham y a su familia que están en Arán los salva de esta gran guerra que se organizó en Palestina por tanto Dios en primera instancia saca Abraham y a su familia de Ur antes de que se produzca el ataque lo sitúa en Arán luego se produce este ataque de Lam sobre Palestina y Siria y Abraham continúa refugiado en Arán cuando finalmente la situación se calma al cabo de unos años es cuando Dios ya da el movimiento para que Abraham y los suyos pues ya puedan entrar en Palestina una vez haya pasado todo este primer embate aquí lo vemos como nos dice que 12 años habían servido los amorreos a Kedorlaomer rey de Lam y en el décimo tercero se rebelaron esta conquista se realizó en esos momentos Lam y Larsa atacaron Ur y Isin y luego una de la facción de este ejército atacó a los amorreos que era la retaguardia de Isin los amorreos eran los aliados de Isin por tanto esta operación para hacerse con el poder de Sumeria implicó también ese ataque a todas las ciudades amorreas que habían en la zona de Siria y de Palestina finalmente la palabra de Dios nos dice que 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el décimo tercero se rebelaron bueno si este ataque se produjo en el 1925 si le restamos estos 12 años estos 13 años pues ya nos iremos a estas fechas es decir que en el 1912 algunos reinos amorreos se rebelan y dejan de pagar después de 13 años vamos a ver qué nos dice también Ellen White al respecto en Patriarcas y Profetas 128 que Kedorlaomer rey de Elam había invadido la tierra de Canaán hacía 14 años y la había hecho su tributario nos dice que Kedorlaomer rey de Elam no nos dice que fue toda la coalición sino simplemente este rey el rey de Elam que era uno de los aliados de Larsa ahora varios de los príncipes ya habían revelado los príncipes amorreos y el rey Elamita con cuatro aliados marchó de nuevo contra el país para someterlo así que tenemos nos sale esta cronología en 1925 antes de Cristo Abraham y su familia salen de Ur y se instalan en Arán poco tiempo después muy poco tiempo después inicio de las hostilidades entre Isin y Larsa después en medio de estas hostilidades Elam aliado de Larsa conquista una parte de Palestina poniendo los reinos amorreos bajo tributo luego en 1920 es decir que Abraham y su familia habrán estado cinco años en Arán Abraham y su familia entran en Canaán cuando la situación se ha calmado en 1912 antes de Cristo algunos reinos amorreos se rebelan y dejan de pagar después de 13 años y finalmente en 1911 una coalición de Larsa capitaneada por Kedorlaomer que al final era el responsable pues de esa zona el rey de Elam castiga a los rebeldes y aquí es cuando se enfrenta con Abraham bueno cómo podemos saber que esto realmente es así que estas fechas que salen en rojo pues son tal cual aquí tenemos un dato muy interesante en la Biblia que es referente a cuando Abraham recibe como esposa a Agar aquí se nos da un dato cronológico absoluto nos dice Isaray mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer Abraham su marido es decir que Agar se junta con Abraham diez años después de haber entrado ellos en Canaán si ellos entraron en el 1920 quiere decir que en el 1910 antes de Cristo es cuando Agar es dada como esposa a Abraham en el 1910 fijémonos que estamos ya muy cerca de esta fecha cuando Abraham derrota la coalición de Larsa en el 1911 ¿qué sucede aquí? porque si Abraham derrota a esta coalición en 1911 y se casa con Agar en 1910 ¿esto cuadraría con la Biblia? vamos a ver ¿no? ¿cuándo sucede? es decir la guerra la guerra que Abraham hace contra esta coalición ¿cuánto acontece? ¿cuándo acontece? acontece un poco antes de que se le dé a Abraham a Agar como esposa porque recordemos en el relato bíblico que cuando Abraham derrota a Kedorlaomer y a esa coalición él inmediatamente ora a Dios ¿por qué ora a Dios? bueno también por temor a que esos ejércitos puedan de alguna forma reagruparse y puedan llegar a castigarlo y darle muerte con lo cual Abraham se ve en la necesidad de pedir la protección de Dios y en ese momento que vemos aquí en Génesis 15 del 1 al 4 es cuando Dios aparte de prometerle esa protección le da también la promesa de un hijo que él tendría un hijo pero claro si esto acontece en 1911 que es cuando Abraham acaba de derrotar a este rey Kedorlaomer y a sus aliados entonces quiere decir que y ya coge a Agar en el 1910 quiere decir que tuvo poca paciencia ¿no? porque claro Dios le había prometido un hijo y al cabo de un año al ver que Sara no se quedaba embarazada pues ya se buscan su solución ¿no? bueno esto evidentemente encajaría con el relato bíblico plenamente ¿no? nos dice Génesis 15 del 1 al 4 después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande o sea que Dios ya le promete protección ante los temores de Abraham y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasteno Eliacer dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará así que se le da esta promesa justo en 1911 cuando Abraham acaba de derrotar a Kedorlaomer y a sus aliados así que tendríamos esta situación vemos ya a partir del 1911 que una coalición de Larsa capitaneada por Kedorlaomer rey de Lam castiga a los rebeldes en ese mismo año Abraham derrota a Kedorlaomer rey de Lam ora a Dios en busca de protección y este le promete un hijo y durante un año la promesa no se materializa y Abraham y Sara impacientes se buscan una solución por su cuenta y en el 1910 antes de Cristo es cuando Agar es dada a Abraham Ellen White también nos viene a decir pues que hubo un tiempo no nos especifica cuándo entre la promesa que Dios le da hasta que Abraham se casa con Agar nos dice lo siguiente Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su tiempo y manera fue permitida una tardanza bueno esta tardanza vemos como fue de un año para probar su fe en el poder de Dios pero fracasó en la prueba pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria así que tendríamos pues esta situación en la cual vemos como la cronología bíblica la historia bíblica encaja a la perfección con lo que es la historia oficial a partir de este momento de estos años ya de la tercera dinastía de Ur y de la caída de Ur aquí ya podremos empezar en estos cultos a fiarnos más de lo que es la historia oficial en cuanto a las fechas aunque a veces hay divergencias pero ya vemos que el conflicto pues realmente está en épocas anteriores en el primer imperio sumerio aquí las fechas ya encajan como un guante y ya pues para ir terminando vamos a ver un poco quienes fueron estos reyes que acompañaron a Kedorlaomer el rey de Lam en esta incursión que hicieron en Siria y Palestina para derrotar a estos reinos amorreos y veremos como también nos dará luz de esos tiempos para ver un poco cómo funcionaban ahí los pueblos que habitaban en esas zonas nos dice lo siguiente el texto bíblico en Génesis 14.1 aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar Ariok rey de Elazar Kedorlaomer rey de Lam y Tidal rey de Goim que estos hicieron guerra contra Vera rey de Sodoma contra Birsa rey de Gomorra contra Sinab rey de Atma y contra Seméber rey de Zeboim y contra el rey de Bela la cual es Toar estos reyes amorreos que se nos relata aquí los veremos en próximos cultos cuando toquemos el tema de Sodoma y Gomorra pero hoy vamos a centrarnos en estos cuatro que vienen pues de Mesopotamia para dar castigo a todas estas ciudades amorreas que se han revelado después de trece años de estar supeditados a Larsa y a su aliado Elam el primero que tenemos es Kedorlaomer rey de Lam Elam como hemos dicho antes es este reino que estaba situado justo a la derecha de Mesopotamia que desde el principio se instaló ahí era de descendencia semita aunque se había en su lengua no tenía nada que ver fueron confundidos en su momento en la torre de Babel pues de ahí era el rey Kedorlaomer este rey Kedorlaomer era aliado de Larsa recordemos que Larsa lo había ayudado para recuperar el poder en Elam Kedorlaomer es un nombre plenamente Elamita Kedorlaomer significa Kudur bueno en realidad es Kudur Lagamar que significa siervo de la diosa Lagamar que era una diosa Elamita propia de ese país con lo cual ya vemos que Kedorlaomer que es el nombre que nos da la Biblia es un nombre que encaja perfectamente con esas características de Elam no es un invento nos dice en este libro Mesopotamia Gungunum el rey de Larsa ya había llevado a cabo una campaña en Elam contribuyendo así a la decadencia de la dinastía de Shimashki cuando en el año 8 de su reino atacó al rey de Isin y se apoderó de Ur es decir antes de que acontecieran todos estos hechos de Larsa contra Isin el rey de Larsa este Gungunum atacó Elam y ayudó a los reyes de ahí a recuperar la dinastía de ellos y expulsó esta dinastía de Shimashki que era una dinastía extranjera que venía de los Montestagros en Irán con lo cual este rey Kedorlaomer ya pertenecía a esta nueva dinastía si nosotros vamos a buscar en esta nueva dinastía que fue esta dinastía epártida del reino de Elam vemos como antes de la dinastía epártida subrayada en rojo hubo esta dinastía de Shimashki que era esta dinastía extranjera que fue expulsada pues en esta dinastía tendríamos que buscar al rey Kedorlaomer evidentemente no encontramos un nombre literal de Kedorlaomer hay muchos que lo relacionan con el segundo empezando por abajo que es este Kuk Nat Kunte que muchos defienden pues que el nombre tendría similitudes y podría ser este rey nosotros evidentemente no lo sabemos con certeza pero en todo caso eso no quita pues que la palabra sea correcta en este sentido y en este caso pues apelo al tema de Belsasar ese rey que durante muchos años estuvo que no habían registros históricos de él todo el mundo decía que no había existido este rey mesopotamio babilónico y al final se demostró que sí el diccionario bíblico adventista nos dice acerca de Belsasar que durante mucho tiempo Belsasar era desconocido fuera de la Biblia y de los escritos judíos y cristianos basados en Daniel 5 todas las fuentes seculares que trataban del fin del imperio babilónico señalaban a Nabónido como el último rey sin embargo los descubrimientos de los últimos 100 años han identificado a Belsasar pues Kedorlaomer pues bueno podría ser un caso similar en el cual o bien por un tema de nombres porque los nombres pensemos también que de esto han pasado ya pues 4000 años con lo cual bueno pues las cosas también evidentemente cuando se escribieron en la Biblia pues ya habían pasado también muchos años porque esto fue escrito por Moisés o sea que esto sería pues el rey de Lam pero en todo caso tenemos claro que Lam fue el que atacó fue el que lideró esa coalición después y además recordemos una cosa el Lam no ha habido otro momento histórico en el cual haya podido atacar Palestina y Siria porque el Lam estaba en la zona derecha de Mesopotamia para dirigirse a Palestina y Siria tenía que atravesar a Sumeria y el Lam no tenía ese poder lo hubiera sido destrozado porque eran enemigos o sea que ese fue el momento histórico realmente en donde eso fue posible que Lam atravesara Sumeria y llegara hasta Palestina luego vemos este segundo rey que es Amrafael rey de Sinar que es uno de los aliados que se añaden a el Lam para atacar a estas tribus amorreas nos dice que Amrafael rey de Sinar aquí no nos da más detalles bueno Sinar sabemos que es la zona ya hemos visto en cultos anteriores que cuando se dice Sinar se refiere a la zona que hay entre el Tigris y el Éufrates toda esa lengua de tierra es la tierra de Sinar es verdad que muchas veces se hace especialmente en relación a la Baja Mesopotamia pero normalmente es toda esa llanura con lo cual aquí nos dice Génesis 11.2 y aconteció cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí esto fue cuando salieron de Ararat e hicieron la torre de Babel en Turquía entre el Tigris y el Éufrates lo que nos dice por tanto la palabra de Dios no nos especifica la ciudad de la cual era Amrafael pero es evidente que era el rey de una de las ciudades sumerias que estaban aliadas con el reino de Larsa y tenemos también a continuación Ariok rey de Elasar nos dice el comentario bíblico adventista que es posible sentirse inclinado a identificar a Elasar con la ciudad de Larsa de la Baja Mesopotamia se ha interpretado esto con frecuencia en el pasado pero falta una evidencia definitiva bueno si esto fuera así y parece que hay muchas posibilidades que Elasar sea Larsa pues vendría también a ser una pieza más que reafirmaría pues todo esto que hemos explicado ahora ¿no? de que en los días de Abraham pues se levantó este reino de Larsa junto con Elam y inició esa disputa con el reino de Isin en esos años y finalmente tenemos el cuarto rey que es Tidal rey de Goím y con esto ya concluiremos Tidal rey de Goím ¿de dónde era este personaje? bueno también difícil de saber ¿no? pero por el nombre Tidal vamos a ver qué nos dice este escrito dice Tidal que significa reverencia dice rey de Goím es decir de naciones quien junto a Kedorlaomer invadió Transcordania en los días de Abraham dice por mucho tiempo el nombre de este rey se equiparó con el de Tudalías un nombre que ostentaron varios reyes eteos y aquí entramos ya en otro en otro pueblo el pueblo de los eteos bueno si Tidal fue un eteo recordemos que los eteos eran eran cananeos eran descendientes de Canaán y recordemos lo que estuvimos viendo en cultos anteriores que cuando la tribu de Asur fue conquistada por Nimrod y ocupó toda la zona de Canaán pues la tribu de los eteos se movió de ahí y se instaló en el centro de Turquía recordemos que los eteos estaban en esta zona es este reino de Jati que estaba en el centro de Turquía este reino de Jati estos eteos con el tiempo darían paso a los hititas pero aún faltaban siglos para eso en ese momento estaban los eteos y estos eteos en esos años de Abraham empezaban a presionar con fuerza para penetrar la zona de Siria y Palestina se estableció una lucha entre estos eteos y entre los amorreos que tenían el poder de las ciudades palestinas con lo cual es muy probable si esto fuera así que este rey este rey que nos ha dicho Tidal viendo esta coalición que iba a atacar las ciudades amorreas se uniera a este séquito para añadirse en ese ataque para poder ganar influencia que habían esos movimientos en esos años lo vemos por ejemplo en esos dos textos en Génesis 14-13 vemos como cuando Abraham está en un primer momento se instala en la zona de Mamre ahí el que manda es un amorreo lo vemos en Génesis 14-13 vamos a verlo dice y vino uno de los que se escaparon y lo anunció Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner los cuales eran aliados de Abraham es decir que Abraham en un primer momento cuando hay esa guerra con esto que quedó la Omer está ahí mandan los amorreos todavía pero años después cuando Abraham da sepultura a Sara en esa misma zona tiene que negociar con los hijos de Jet es decir con los Eteos para que le den permiso es decir que ahí ya se había establecido un movimiento político y es porque esta tribu de esta tribu Jati esta tribu de los Eteos ya había penetrado finalmente en toda esa zona disputándosela con los amorreos vemos en Génesis 23-19-20 que nos dice después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre que es Hebrón en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Jet estos hijos de Jet son estos Jatis estos Eteos que estaban haciendo este movimiento para ocupar la zona de Palestina en esos años muchos dicen que eran los hititas pero los hititas vinieron luego todavía faltaban un par de siglos para que aparecieran fueron realmente estos hijos de Jet así que tendríamos pues este movimiento en el cual pues esta coalición que es de Lam de Larsa y de otra ciudad de Sumeria que no conocemos no se nos ha quedado claro pues va se dirige hasta la zona de Siria y Palestina para dar castigo a estas tribus rebeldes amorreas y estos Eteos que están en el norte se añaden a ellos para ganar influencia en toda esta zona y ya pues para acabar os dejo este esquema para quien quiera pues parar las imágenes y quiera repasar todo lo que hemos ido viendo en estos temas para ver un esquema de todo lo que hemos ido presentando pues de una forma resumida y para ver esto último pues que hemos visto en este culto así que ya vemos que en este culto hemos visto pues que Abraham pues ya encaja plenamente en lo que es la historia oficial en la historia que se nos explica en los libros y que se nos bombardea en todos sitios y aquí empezamos pues este recorrido en el cual en próximos cultos si Dios quiere pues analizaremos más temas acerca de Abraham y de lo que fue su tiempo y en fin datos que nos pueden ayudar y nada más pues vamos a acabar con una oración Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos las gracias como siempre por lo que haces por nosotros te damos las gracias por permitirnos reunirnos todavía aunque es difícil en estos tiempos pero que permites que estemos en contacto que todavía podamos seguir alimentándonos de tu palabra para poder prepararnos en este fuerte pregón que vamos a tener que dar de aquí unos años cuando se promulgue la ley dominical ayúdanos a estar preparados a estar ya ahora predicando a dar el mensaje a todo el que quiera oírlo ayúdanos a resolver las dudas que puedan tener las personas de buena fe que estén buscando la verdad y ayúdanos en definitiva Señor a obedecerte en todo te damos las gracias también por supuesto por los bautizos que van a haber a continuación esta tarde Padre para que estés con estas personas y puedas bendecirlos plenamente Señor te damos pues las gracias y te pedimos perdón por todos nuestros pecados que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén que en el nombre de Jesús que en el nombre de Jesús nos vemos en el nombre de Jesús